El viernes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, acordó con el presidente renunciar a una serie de exoneraciones que el Ministerio de Economía y Finanzas le había aprobado en febrero a la empresa particular de Alfie. El presidente dijo que la marcha atrás la acordaron porque no les pareció conveniente avanzar con las exoneraciones en este momento y le respondió al Partido Socialista que pidió la renuncia de Alfie y de la ministra Azucena Arbeleche. Vamos a separar lo que es un pedido de renuncia que no me compete a mí analizar si lo que está bueno es tener trazabilidad, resistir el archivo y notoriamente, notoriamente, en este caso no se resiste. Estoy hablando del Partido Socialista. Con respecto al hecho en sí, el contador Alfie en su estudio requiere un beneficio legal. En el 2019 no éramos gobierno, la comisión que aprueba esos proyectos entiende que es así porque cumple los requisitos, la ministra de Economía lo firma porque es lo que le asesora y recomienda la Comap, no tiene otra cosa que hacer. Y después, Alfie, cuando surge esa resolución, renuncia al beneficio, cosa que me parece bien. Durante el gobierno del Frente Amplio no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley, con la ética y todo el mundo quedó calladito. Gracias. 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 Gracias.